¡Miren la cámara! ¡Hola Colochos! ¡Hola Colochos! ¿Qué tal Colochos? ¿Cómo están? Precisamente el día de hoy les voy a mostrar cómo es cuando los papás se vuelven locos por sus hijas. Porque resultó que me fui por las tortas. Por aquí cerca venden unas tortas bien sabrosas. Unas tortas de un parque que hay en el Zapador que se llama Ula Ula. Entonces me fui a comprar unas tortas pero no solo compré eso. Ahorita les voy a enseñar qué más compré. ¿Qué más compró? Bueno amigos y el mejor regalo para la niña está aquí. Aquí miren. Ya convertido, ya hecho, ya listo para que esta sea su mesa de las cenas. Aquí va a ser la oracioncita antes de empezar sus alimentos y todo va a serlo aquí. ¿Como por cuántos años? Dice que hasta los tres años. Porque después se quiebra. Ya no es muy gordito y no puede quebrar. Ok, vamos a ir a traer la muñeca que la tenemos por acá. Vamos a ver muchachita. Viendo tele está ella. No quita la mirada de la tele. No quieres darle la televisión. Vale. Miren muchachita. Este es el invento que te hemos traído ahora. Muy bien. Vamos a ver si la podemos colocar. Princesa. Princesa. Vamos a empezar su primera comida sólida con un sweet potato. Y esos son los que yo uso de los que nosotros comemos y son súper fáciles. Nada más así como ven en este plástico lo metes en el microondas por siete minutos y queda como que lo has horneado. Así que eso voy a hacer y les voy a enseñar el proceso. Esta es leche mía que voy a estar utilizando para revolver con el sweet potato que está aquí para que quede el líquido. Y ya después como no se lo va a comer todo, obvio, lo voy a poner en esta, este ice cube tray donde se pone el hielo y dicen que cada aproximadamente, cada cuadrito o cada cosita de estas es una onza y con eso es que, con esa cantidad, es la cantidad con la que deberían de estar empezando a comer los niños aunque no se la coman toda. Así que aquí tengo todo ya listo y preparado. Y esta, este poquito de sweet potato es lo que salió. Entonces, ya que está frío, lo voy a poner en la food processor. Vamos a ver. Y esta es la primera vez que estoy haciendo esto. Así que vamos, estamos aprendiendo, estamos aprendiendo colochos. Y dice que hay que echarle leche. La cosa es que nos tiene que quedar liquified. Nos tiene que quedar líquido. Así que, vamos a ver. Se fue bastante leche mi amor. Si, las 4 onzas y si vieron fue un poquito de sweet potato. Y yo creo que así tiene que estar, ¿no? Vamos a ver, enseña. Pero la cosa es de que sí, ahí está más o menos. Porque dice que tiene que estar liquified. Pero también hay otra cosa, que se le puede echar agua si quiere, ¿no? Se le puede echar agua y yo aquí tenía esta fórmula que tenemos. Por si acaso, por si hay alguna emergencia, siempre la ando en mi backpack. En mi diaper bag. Pero dije que mejor le iba a poner... Leche materna. Leche materna, porque esta es nueva. Nunca se le hemos dado de este tipo. Entonces, no quería combinar las dos cosas. Primero quiero ver que no sea alérgica o que no le caiga mal esta leche. Y también asegurarme que no le va a caer mal el sweet potato. Ok, por eso le dimos. Así, ok. Entonces, aquí lo tenemos. Muéstralo, por favor. Yo creo que ya no. Sí. Mientras que la persona que nos va a decir si estaba rico o no, está por acá. Mire. Princesa, descubriendo los colores y todo lo que tiene su invento que le hemos traído. Se llegó el momento de la verdad. A ver si le gusta su comida o la vomita o algo. A ver qué sucede. Ok. Ok, vamos a ver. Uy, con el Sony. ¿Te gusta? ¿Te gusta? No. ¿Tenía que estar más líquida? No creo, verdad. Dele otro poquito, vamos a ver. Porque ahorita no se supo si le gustó o no le gustó. Vamos a ver. No sabe qué hacer. Cómetela. Cómasela. No, sí sabe. Claro que sí sabe. Estudoso eso. Sí. Sí, sí le gusta. ¡Le gusta! ¡Yay! ¿Cómo terminó todo mi amor? ¿Qué le pareció la comida? ¿Qué le pareció la comida? ¿Qué le pareció la comida? Sí. Ella como que ya no quiere. Bueno. Ahí estuvo la primera vez. ¿Qué pasó? ¿Les está contando este mamón? ¿Les está contando? No, yo creo que no es eso. Yo creo que quiere que la saquen de ahí ya. Sáquenme de este comedor, dice. Otra cosa por la que se vuelven locos los papás es cuando llega este momento. Miren. Por eso ya estoy previniendo. Dice. Lo siento muchachos. Mi papá dice que no puedo tener una cita hasta que tenga 30 años. Así que ya están advertidos todos por ahí los pretendientes. Y cuando tenga 14 años le voy a comprar otra que diga hasta 40. ¿Ok mamón? Y a los 40 ya nadie la va a querer y se va a quedar con nosotros. No, entonces la ponemos en una rifa. La rifamos. La rifamos. Ya demasiado, ya somos 40 años. 40 suficiente ya. Se acaba de levantar de dormir una siesta de alrededor de ¿cuánto? De una hora, no? No, como una hora y media. ¿Hora y media? Wow. Porque cociné, comimos. Comimos y a nomás terminar de comer se despertó la mancha. Exacto. Como que acaba el solo tiempo para que nada más le pueda dejar para que coman. Pero ya no va a despertar. Y ahorita se van a encargar de... Miren como se está haciendo pelona de atrás. Sí. Se ve ahí en el video. La pelona. Bueno, fíjense amigos que fuimos a Manazas, donde tenemos a una amiga que nos ha estado siguiendo tanto en el canal de cocina como en el blog durante mucho tiempo, ¿verdad? Desde el principio. Y aparte de eso, es una hermana de la iglesia. Se llama Dinora. Y ella está en su lucha contra el cáncer. Así que nosotros estuvimos ahí colaborando en todo lo que se podía y les queremos mostrar un poquitito. Sí. Ese día no hicimos este vlog, pero sí hay algunas imágenes que agarramos del evento y de qué se trataba el evento y para qué se estaban recaudando los fotos. Perfecto. Les dejamos con la imagen entonces de lo que grabamos ahí. Bueno amigos, y aquí estoy directamente con uno de los mejores DJs del área metropolitana. Se llama Diego Montiel. Hola Montiel, ¿cómo estamos? Pues bien, estoy acá atrabancando del pastelito que me estoy comiendo, pero muy sabroso. Muy sabroso Chocoplan, la verdad, les recomiendo Chocoplan, está muy sabroso. Contento, la verdad, estoy contento. Así que Montiel, ¿qué te ha parecido el evento que estamos viendo? La verdad que es un evento muy, muy feliz, muy bonito y me ha gustado mucho porque el clima se ha prestado. Está, creo que a 52 grados centígrados. Y, pues la verdad, ha respondido muy bien la gente. Por eso te das cuenta, puedes pasar la cámara por allá para que veas que tanta gente hay. Todavía hay bastante comida y la verdad que estamos muy contentos. Y todo lo mejor es que es para una nueva casa. No, la verdad, por ahí estamos aquí. Por esa razón, estamos aquí todos reunidos. Sí, qué bueno Montiel que decidiste, ¿verdad? Ser parte de este equipo. No es el primer evento donde tú estás colaborando. No. Y eso es bueno porque habla bien de ti. Habla de que tiene un corazón noble, dispuesto a apoyar a nuestra comunidad. Así que muchas gracias. Así es, muchas gracias a ti también por hacerme esta invitación. Y cuando necesiten ayuda, aquí estamos para servirle. A la orden, para cualquier desorden, como siempre. En estos momentos vamos a conocer a Dinora. Para los que no la conocen, en estos momentos la vamos a buscar por acá. Se encuentra Dinora junto a Ruth Enríquez. Para los que conocen a Ruth Enríquez, por acá ha estado también todo el día trabajando. Pero aquí tenemos a Dinora. Dinora, ¿cómo se siente usted del apoyo que la comunidad está manifestando? Digo la comunidad porque muchas personas han venido incluso desde otros lugares para estar participando de este evento. ¿Cómo se siente? Pues yo me siento muy feliz y muy agradecido con todas las personas que están viniendo. Y porque cada persona que yo veo, pues siento una gran alegría. Porque sé que vienen a ayudarme a mí. Porque pues en estos momentos yo lo necesito mucho. Y es para mí un gustazo verlos acá. Y les invito pues que aquí yo voy a estar toda la tarde. Hay mucha comida todavía. Para que vengan y aporten también. Excelente. Bueno, entonces Dinora, vamos a hablarles un poquitito para que nuestra comunidad entienda. Dinora está superando, gracias a Dios. Está avanzando muchísimo, gracias a Dios, en lo que es su lucha contra el cáncer. Que para muchas personas puede ser a veces un poco deprimente. Pero qué bueno que usted, Dinora, lo está haciendo confiando en Dios. Y sabiendo que todo va a estar bueno. Y también, por supuesto, como lo ha dicho, agradeciendo el apoyo que está brindando la comunidad. Así que cuéntenos un poquitito, Dinora, cómo está avanzando en su proceso. ¿Qué nos puede decir de eso? Pues, ahorita todavía está el cáncer en mí. Porque dice la doctora, no me puede decir todavía que ya se fue hasta la última quimioterapia. Me faltan ocho todavía. Luego dice ella, me va a mandar hacer un examen para ver. Y confío en mi señor que él sea que me quite esta enfermedad. Y pues... Y que todo va a estar muy bien. Y todo va a estar muy bien. Bueno, ya lo vieron amigos. Si ustedes quieren colaborar, quieren ayudar a Dinora en su lucha contra el cáncer. Es muy importante que hagan su donación. Y se acerquen por ahí. Así como la colocha se acercó. Digo yo, ¿cómo puede ser sin mí? Y así que también traten de hacer su donación si pueden. ¿Verdad? Es muy importante eso. Se les agradecerá desde el fondo de nuestro corazón. Sí, eso sí. ¡Fuerza Dinora! ¡Fuerza! Bueno, entonces nos estamos despidiendo ya de este blog. Gracias por habernos visto. No olviden suscribirse, darle like a este video, dejar sus comentarios y será... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!